bienvenidos a todos los locos y locas por el piano a un vídeo más me ha parecido interesante realizar un vídeo sobre la pronunciación de los apellidos de los compositores rusos todo esto a raíz de un concierto que ofrecí en italia en roma donde un señor me presentó posiblemente este señor sabía muchísimo de política y quizá no tanto de música porque al presentar la obra que iba a tocar en lugar de decir al venís dijo a mí me chocó no puede ser que me indignó pero al pronunciar mal el apellido sentí un sentimiento de rechazo y casi de molestia y he pensado que quizás la comunidad rusa cuando no escuche pronunciar mal un apellido ruso posiblemente experimente un sentimiento muy parecido al que yo sentí en aquella ocasión en italia por lo tanto creo que puedo aportar con este vídeo un pequeño granito de clarividencia para que todos los que estén interesados aprendan a pronunciar bien los apellidos de los compositores rusos quizás en una conversación informal una pronunciación incorrecta de cualquier apellido extranjero no tenga la menor revelancia sin embargo si la conversación está en un ámbito profesional una pronunciación correcta dota a nuestro discurso de mucha más importancia antes de empezar es interesante hacer una clara diferenciación entre lo que llamamos una trasliteración de un nombre propio que no es una traducción en el lenguaje español si estamos hablando de londres no decimos london sino decimos londres y no quiero considerar ese aspecto porque por lo general cuando decíamos sirgué y las manos no decimos sergio rachmanino y me parece también interesante hacer una pequeña incisión sobre tener o no tener un criterio hay personas literatas que deciden españolizar la pronunciación de los nombres extranjeros por ejemplo en lugar de decir Shakespeare decimos Shakespeare este no es el caso por ejemplo de radio clásica porque ellos perfectamente dicen Bach pero no dicen Bach en ese sentido estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con una serie de criterios los quiero descartar automáticamente de este vídeo para centrarme exclusivamente en cómo es la pronunciación originaria desde la lengua rusa para los suscriptores que no sea ahí de España deciros que radio clásica es la cadena de radio oficial a nivel estatal en España más importante que integra su programación de música culta y me llama la atención porque es un ámbito profesional y desde aquí quiero felicitar a todos los que trabajan en radio clásica porque hacéis una gran labor que se agradece sin embargo no he conocido ningún locutor que sepa pronunciar bien los apellidos de compositores rusos estuve analizando ayer la programación de los últimos meses y tras mi análisis me sorprendí que más de un 30 por ciento de la música que se retransmite en radio clásica pertenece a la autoría de compositores rusos y esto sin incluir los numerosos intérpretes rusos que también la integran en radio clásica todavía no han aprendido a pronunciar los apellidos y me parece una cosa importante porque es crucial que se trate de dar una imagen lo más profesional posible que radio clásica si la da pero quizás no tanto en este sentido por eso me apetece dedicar este vídeo a todos los periodistas y locutores que forman parte de este maravilloso medio como es radio clásica de radio nacional de españa va con ustedes empezamos los nombres rusos están formados por tres vocablos a diferencia de los nombres españoles y en todos los países de ascendencia hispana donde tenemos un nombre y dos apellidos el primer apellido por general lo heredamos del padre y el segundo lo heredamos de la madre bueno pues en rusia el apellido de la madre desaparece automáticamente en la primera generación y tienen el nombre serguei después tienen el patronimio vasilevich y después el apellido rachmaninov vasilevich es el nombre de su padre con genitivo quiere decir serguei de vasilio rachmaninov quiere decir serguei hijo de vasilio y con el apellido rachmaninov bueno pues en este vídeo voy a descartar todos los patronimios porque por lo general no se suelen pronunciar cuando hacemos referencia a estos compositores he seleccionado una lista de 26 compositores teniendo en cuenta que rusia es sino el más uno de los países que más ha dado la historia de la música grandes compositores país muy prolífico teniendo en cuenta las circunstancias históricas que ha tenido rusia donde durante 60 años de comunismo no ha habido mucha comunicación internacional y como consecuencia histórica hay muchísimos compositores geniales que aún se siguen interpretando mucho en rusia y sin embargo en el extranjero no se hace tanto entonces yo he incluido muchos de estos compositores que posiblemente a muchos de vosotros parezcan ajenos pero os aseguro que no son menos geniales que los otros he hecho una selección de 26 compositores voy a nombrar los compositores por orden cronológico de acuerdo a la fecha de nacimiento empezamos empezamos por el padre de la música rusa mija y linca fíjense ustedes que en función de donde esté la sílaba tónica en las palabras rusas en muchos casos va a depender la pronunciación y conforme vayamos analizando una serie de ejemplos se van a dar cuenta de lo que les digo es importante decir mija y no mi hija y o mi hija y cuando se transcribe desde los caracteres silíricos a los latinos encontramos esta kh que es el fonema por lo tanto mi hija y una palabra aguda glinka una palabra llana continuamos alexandr dargamuilski es importante pronunciar todas las consonantes bien si no no nos van a entender los rusos alexandr aguda dargamuilski porque digo darga en todas las palabras rusas donde se incluya la letra o si esta o forma parte de una sílaba que no es la sílaba tónica en ese caso pronunciamos a darga muy muy este fonema es una mezcla entre la i y la u en francés si tienen este este fonema sin embargo en español no lo tenemos y a los hispanos nos resultará quizás más complicado pronunciarlo pero con un poco de esfuerzo no lo conseguimos si si os resulta difícil digan uy que es lo más acercado darga dargamuilski darga muy este es otro fonema que no tenemos nosotros y dargamuilski es fácil continuamos anton rubinstein fíjese anton es aguda si fuese llama se pronunciaría anton sería incorrecto pronunciar anton es anton rubinstein fíjese ahora la s no es una s sino una sh a la hora de transcribir los carácteres sílicos a los carácteres latinos hay una serie de criterios fundamentalmente esos criterios se van a regir de acuerdo a si se hace a un idioma anglosajón o a un idioma de ascendencia latina cualquier caso independientemente como lo veamos escrito después de la n una s h o una s se pronuncia sh rubinstein anton rubinstein rubinstein fíjese que la letra e en ruso siempre va a ser una se pronuncia como y una unión entre la i y la e rubinstein anton rubinstein continuamos alexandre fíjense que digo alexandre y no alexandre la e siempre alexandre baradín aquí por la misma razón que dijimos antes si la o no compone la sílaba tónica en la pronunciación se transforma directamente en a baradín es importante en la pronunciación en ruso que hagamos una clara diferencia entre el fonema b y v fíjense hasta qué punto tiene importancia que yo a veces hablando con rusos visto que en españa sobre todo más en el sur de españa no hacemos tanto esa diferenciación entre la uve y la ve nos da un poco igual si a un ruso le dicen una palabra que es con b y si la pronuncia es con v a mí me ha pasado que no te entienden para ello es un fonema tan diferente hasta tal punto como si para nosotros no puede ser la l o la m es como si yo te digo con el cuchillo en la lesa la lesa que la lesa que es no en la mesa bueno pues para ellos lo mismo son rusos no olvides entonces alexandre baradín continuamos 10 a cuy fíjate que este fonema que ellos a la hora de transcribir lo transmitimos como una zeta para ellos es 10 10 10 a cuy continuamos mi esta es fácil va la que 10 igual no digan para que de colabas sino para para la que 10 y la vez no se olviden y va la que 10 seguimos con modiest modiest no es matiest sino modiest es importante señalar claramente dónde está la sílaba tónica un sol aquí no hay ningún problema simplemente esfuerces sea en pronunciar todas las consonantes continuamos yo 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 la yo es una letra en ruso como una con dos puntitos encima y se pronuncia yo una mezcla entre la y y la o pero fusionada yo piotr tchaikovsky seguimos nikolai fíjense que la o no lleva acento por lo tanto pronunciamos a nikolai rimsky korsakoff la o siendo una palabra esdrújula se pronuncia directamente como rimsky korsakoff nikolai rimsky korsakoff continuamos anatoly yadov fíjense la o lleva acento pronunciamos anatoli yadov sirgei fíjense que esta palabra lleva dos es y es y porque la e en rusa tal y como nosotros la pronunciamos una e abierta es este signo lo que ven en pantalla sin embargo y se pronuncia siempre y sirgei tanieyev yeye tanieyev tanieyev una palabra ya continuamos anton igual que anton rumenstein anton ariensky aquí no hay problema seguimos alexandr glasunov fíjense que siempre que veamos la transcripción del ruso ya sea con el criterio anglosajón como con el criterio latino siempre que veamos una zeta la pronunciación es del fonema de glasunov glasunov es una palabra aguda y por lo tanto la o que lleva la silva la tónica la vamos a pronunciar como glasunov alexandr skryabin aquí no sé por qué motivo pero en radio clásica dicen muchas veces skryabin es skryabin sirgei rachmaninov aquí me dirán ustedes bueno si la o no es una sílaba tónica se debería pronunciar como una a efectivamente pero se dice rachmaninov siendo una palabra esdrújula no me pregunten por qué nikolai mietnir mietnir las dos es se pronuncia y no es me tener como dicen radio clásica y gor y si fuese llana se pronunciaría y gar igor stravinsky siergei prakofiev fíjense que la primera o no está acentuada por lo tanto es pra la segunda o siendo llana tiene la sílaba tónica y es o prakofiev este compositor se programa muchísimo en radio clásica y nunca lo dicen bien siergei prakofiev aram hachaturiam fíjense siempre que vean una k y una h lo pronunciamos como jota hachaturiam dmitry es un nombre muy común en ruso y nosotros tenemos la tendencia de anular todas aquellas sílabas que están conformadas por dos consonantes seguidas sin una vocal que es un rango muy característico de cualquier lengua eslava que entre la d y la m no tiene y dmitry kabalevsky igual que dmitry shastakovich fíjense aquí tenemos tres os de las cuales solamente una puede tener el acento que es la tercera es una palabra llana por lo tanto las otras dos os la pronunciamos como a shasta kovic georg sviridav fíjense que la o no tiene acento no es la sílaba tónica por lo tanto se pronuncia a a mí este compositor verdaderamente que casi no se interpreta en europa y me gusta muchísimo fue alumno de shastakovich y es súper interesante os invito a investigar sobre él safia gubaidulina es una compositora que todavía está viva muy interpretada en toda rusia y en todos los países de la ex unión soviética y fíjense la o en safia no es la sílaba tónica por lo tanto se pronuncia igualmente a safia gubaidulina es importante para ellos que la b no sea v gubaidulina radión fíjense la r en rusia nunca va a sonar una r fuerte como burro sino radión radión la primera o no es sila tónica por lo tanto lo pronunciamos como a radión cedrín alfriete que sería alfredo alfriete fíjense la el es y no es el alfriete niet que en una consecución de tres consonantes seguidas y ni quien y la el por supuesto pronunciamos y el que no es que sino que alfriete y que estos son los compositores que desde mi punto de vista conforman el patrimonio más significativo que ha dado rusia a la historia de la música posiblemente encuentren alguno que otro más pero sería una excepción cualquier caso espero haber contribuido con un pequeño granito de arena clarividente a este tema que concretamente en españa me parece que es bastante caótico porque cada uno lo dice como quiere y no me parece que sea una cuestión de tener criterio o de no sino simplemente de saber o no saber cómo se pronuncia haré otro vídeo más adelante donde conformar en una lista de la pronunciación de los apellidos de los pianistas más importantes rusos músicos intérpretes quizás también algunos que no sea pianista porque al igual que con los compositores hay un caos en este tema espero que alguno les sea útil nos vemos en el próximo vídeo ah ah Amén.